Muy buenas tardes, hoy 26 de septiembre del año 2023, les hago el siguiente comunicado para informarles que desde hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia, ya me encuentro aquí en mi ayuntamiento, me encuentro en el Cabildo en este momento. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias de manera especial al presidente, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo, porque estuvo al pendiente para coordinar los diferentes niveles de gobierno para que se realizara la búsqueda de mi persona y pudiera regresar con bien. Asimismo, agradezco a mi gobernador, al licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, que tuvo una magnífica coordinación con el gobernador de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y asimismo las dos fiscalías de los dos estados también estuvieron una magnífica coordinación. Y gracias a todo ello, pues, puedo yo estar aquí con ustedes enviándoles este mensaje. Asimismo, también quiero agradecer al apoyo del Ejército Mexicano.